bienvenidos a en de noticias en nacionales tres días de duelo decretó en todos los centros educativos del país el gobierno por la muerte de juan bautista ríen informó la ministra de educación miriam raudes en un homenaje al ex rector de la uca en el teatro rubén darío en lo que va de 2014 2.890 hombres ha sido detenidos por violencia contra la mujer el magistrado de la corte suprema de justicia rafael solís detalló que un 70% de los apresados fueron acusados de delitos menores como lesiones físicas leves lesiones psicológicas intimidación y amenazas en internacionales la onu investigará los crímenes de guerra en gaza el organismo nombró a tres expertos para que se indaguen posibles violaciones a los derechos humanos en deportes y que casillas descartó que esté viviendo el peor momento de su carrera sin embargo en la víspera de la final de la supercopa de europa ante el sevilla admitió que no ha estado a la altura en sus últimos partidos y en fama residente de calle 13 y la actriz argentina soledad pandiño tuvieron a su primer hijo el cantante publicó en su cuenta de instagram una fotografía del recién nacido llamado milo para esta y otras informaciones visite nuestra página www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales